Luz verde de Europa los fondos para las provincias en declive demográfico. La Comisión de Desarrollo Regional aprueba destinar el 5% de los fondos FEDER a provincias o comarcas en proceso de despoblación. Se estima que serán 13.000 millones de euros y dejará de mirarse a la comunidad autónoma o provincia como un todo. Ourense en global tiene una densidad de 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Y podrán recibir estos fondos a través de planes nacionales, las comarcas o agrupaciones de municipios con una población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o con una disminución anual de 1% de sus habitantes en la última década. Algunos creen que aún así estos fondos son insuficientes, pero un buen comienzo. Siempre nos dejan en el culo del mundo, eso no vale. Pues mira las miguitas, aunque sean miguitas algo es. En los pueblos no queda nadie y en donde quedan dos casas la tercera ya está vacía. O sea que a mí en realidad me preocupa eso mucho, porque ¿qué le dejamos a los niños? Nada. Si es bueno, pues mira, siempre para adelante. Todo lo que sea bueno para todos, para adelante. Bueno, me parece bien, ¿no? Si vivimos en una población amplia, tú dirás mejor, digo yo. Es que en Ourense, con esto de los trabajos, la gente se va mucho. Aquí solo queda gente mayor, nos ves los que quedamos. Muy poco para toda Europa. Eso sería falta para Galicia solo. Porque yo vivo en el rural y la verdad es que es un caso cada año y doy clase en el rural, soy profesor, y los alumnos que nos vienen son de rural cada vez menos. Y las políticas de la Junta, pues tampoco están, cada vez cierran más colegios, más unidades y tal, porque bueno, no está por favorecerse rural. Creo que es, no sé, una consigna electoral. En Ourense hay 24 concellos que cumplen escrupulosamente este requisito, que consistiría en una pérdida de más de uno de cada cien vecinos de forma continuada durante la última década. Alimia, con Porqueira, Serreaus, Rairí de Veiga, Trasmiras o Vilar de Barrio. Y la parte oriental, como Vilariño de Conso, Aveiga, Ateixeira, Tribes, Chandrexa, Castro Caldelas y San Joan de Río. En cabeza la lista de concellos que optarán al reparto de ayudas contra la despoblación. Todos ellos encadenan más de 10 años perdiendo población a un ritmo superior al 1%, pero no son los únicos, porque también está Cartelle, America, Ramirás, Padrenda, Oirixo, Castrelo de Miño, Laza, Lobio, Xunqueira de Anvía, Berea, Cea y Aperoxa.